Afuera es cuando también quiero desayunar pues a tempranas horas, cuando también voy y hago ejercicio Aquí tengo mis barras con las que me mantengo en forma porque me gusta hacer mucho ejercicio También allí tengo la caminadora, yo vivo aquí también con mi perro Quilate que no está en este momento Porque pues lo llevé a la peluquería para que lo acicalaran, pero él también pues se mantiene por aquí en esta zona También tengo unos juguetes de Romeo, vengan por acá Aquí están unos juguetes de Romeo que es mi primo, que es como mi hermanito que también pues es gran parte de mi vida, de mi familia También tenía una tortuguita por acá, yo soy un hombre que le gustan muchísimo los animales Y pues ya saben el ejercicio también es algo bien fundamental para mí con lo que me mantengo fuerte y en forma Ahora estamos aquí en la parte del barbecue, hay un jacuzzi por allí que está como escondido Pero pues no los puedo mostrar porque realmente la tapa pesa muchísimo Pero entonces cuando hacemos el parche del jacuzzi nos venimos para acá, cocinamos cosas saludables Porque también me gusta comer muy saludable, pollito, carnitas, vegetales, algunos cocteles Que también me gusta pues invitar a mis parceros a que me hagan los cocteles porque para eso si soy malo Pero también en la parte de la cocina me encargo yo, también mi familia, a mi mamá le encanta cocinar Y pues nada, esta es mi casa, espero que les haya gustado Yo soy Maluma, el pequeño gigante en la casa Están invitados para cuando quieran comer barbecue, algunos coctelitos, ya saben, pretty boy, daddy boy, baby No, 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 no Gracias por ver el video.